hoy en esta travesura radial llamada la pizarra nos vamos a dar un gran lujo vamos a hablar con el presidente del perú pedro castillo bueno bienvenido a este programa de radio que se escucha en la argentina en bolivia en ecuador en méxico en paraguay y también en españa como estás gracias por por la invitación por aceptar la invitación muchas gracias mi estimado alfredo para mí también es muy honroso estar en este espacio en esta tribuna la tribuna del pueblo un abrazo desde perú saludar a usted a su amable audiencia y a mis hermanos argentinos un enorme abrazo desde siempre nos gusta empezar presidente por el mundo de los sueños yo quiero saber si el presidente del perú se acuerda de lo que sueña y si se acuerda de los sueños cuando era pequeño soñar de verdad cuando uno está dormido bueno sí este a veces pues uno se acuerda de los sueños y a veces no porque tú sabes que en el campo amanecemos al trabajo y llegamos muy tarde a descansar y uno resulta rendido pero siempre hemos soñado que las cosas siempre no nos le digamos de la familia estemos muy ligados a dios y hacer las cosas bien y yo quisiera desde este espacio saludar a mi padre a mi a mi madre a mis hermanos que jamás nos permitieron estar ociosos jamás nos permitieron perder el tiempo en otra cosa y jamás nos metieron nos permitieron este con las uñas con las uñas largas la honradez para nosotros ha sido un don maravilloso y compartir lo poco que hemos tenido mis padres son iletrados somos nueve hermanos y mi padre nunca 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 comía solo siempre esperaba que estemos todos alrededor de la casa y siempre nos daba un turno mi papá solamente asistió una semana a la escuela y tiene y hace una una línea que de una raya más para ellos mi madre no conoce una letra pero a pesar de ello leía 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 muy bien la realidad leía muy bien a la familia y nos leía muy bien a sus hijos y nos turnábamos para dar la bendición a dios la hora de comer y eso para mí ha sido más que una escuela eso letra ha dado en mi accionar como ya como como joven en la escuela en el colegio en la universidad a mis maestros también diciendo que hay que compartir no solamente las amarguras sino también los buenos momentos y hoy he venido a ser presente en la república por mandato de este pueblo sediento de justicia sediento de igualdad y oportunidades y la quiero trasladar lo que me enseñó mi padre lo que aprendí en el camino y lo que tiene el perú sea para los peruanos lo que lo que tiene este gobierno se distribuía para los más necesitados pero sin robarle un centavo a este país tenemos muchos problemas mi estimado alfredo en cuanto a situaciones reivindicativas de este país y por eso estoy acá como era pedro castillo de pequeño era estudioso era rebelde era travieso era muy valiente como eras siempre he sido valiente no me corrido de los retos recuerdo que me atrevía a cualquier cosa y siempre me ha salido bien a veces este desafiando también al maestro pero en tonos muy respetuosos y siempre que hemos soñado algunas cosas hemos ido detrás de ese sueño hacerlo realidad para irnos a la escuela siempre teníamos que grabar la tierra y eso extraño y hoy quiero seguir labrando esta tierra en el marco de una porque cree usted que lanzó la segunda reforma agraria por por amor a mi padre que es labrador y porque somos agricultores y vamos a vamos a trabajar para que impulsemos estas presas estas represas esta cosecha de agua al lado del agricultor para impulsar la agricultura en honor a mi padre en honor a la familia porque si no trabajamos pues de donde salen los frijoles no entonces creemos importante mi estimado creo decir al país decir al mundo de que todo tiene que ser producto de un esfuerzo y todo tiene tenemos que hacerla bien no que quería ser pedro castillo de chico cuando se dice a ver de mayor yo quería ser futbolista o basquetbolista que quería hacer el presidente cuando no era presidente de chico ahí en esa familia siempre anhelé ser maestro la veía a mi maestro en paz descanse de dios goce a don josé alberca ramos truquillano él llegó sufriendo a esa escuela caminando como tres días desde chota y la veía como se disponía como atendía y él era como un padre para nosotros porque éramos este compañeritos que cada uno tenía su realidad y decía yo quisiera ser como este hombre que tiene amor a los niños yo quisiera ser este hombre que lucha yo quisiera este hombre que tiene tanta sabiduría porque él jamás revisaba pues el diccionario no estaba mirando la tabla que nos enseñaba nosotros no estaba revisando todo estaba acá no entonces qué cosa tiene tanto en su cabeza como quisiera ser como ese hombre que habla tan bonito algo así pero hoy llegué a ser maestro y he llegado a ser maestro de mi propia escuela y en donde cursé los los primeros años de vida he sido muchos años director de esa institución educativa y desde ahí siendo director pues en arbolé esta lucha política y el presidente para estudiar por lo que había leído tuvo que trabajar de mil cosas recorrió mucho el país a ver cuénteme cuéntele a toda la gente que nos escucha alguna cosa que todavía se acuerde de un trabajo que le hacía reír y algunos que seguramente tampoco le gustaba porque eran muy sacrificados si este recuerdo que mi en la mañana para irnos a la escala a la escuela teníamos que ir a mudar los animales a mudar las ovejas a mudar los caballos y luego elaborarse un surco de maíz y terminar esa esa tarea porque en la tarde volvíamos teníamos que volver al lugar porque teníamos en la cabeza que si no trabajas no hay donde comas nadie te va a alcanzar nadie te va a alcanzar un pan nadie te va a traer eso entonces y siempre ha sido así en la institución educativa donde de primaria ahí no había un jardín yo llegué a la escuela a los 20 años el primer año y estudiamos hasta en este tiempo solamente había un profesor que solamente se estudiaba hasta tercer grado y luego teníamos que caminar hora y media para ir a completar cuarto quinto y sexto de esa promoción que terminamos solamente fuimos dos yo y un primo hermano terminamos la escuela terminamos así lo llamamos que terminamos la primaria y cuando le decía a mi papá papá no hay los recursos lo que tenemos que hacer es irnos a trabajar y gracias a mi padre me enseñó y me llevó a la parte de amazonas por el marañón y me enseñó cómo se siembra una planta de café yo sé cosechar café desde todo con todas las plagas plantas y me enseñó a sembrar arroz y el resto que decir pues sembrar papas sembrar maíz sembrar tribu como se cree un animal como se monta un caballo como se ordeña una vaca no es maravilloso yo no me olvido y extraño esa vida pero presidente que ese tipo de saberes hoy en día en la sociedad en la que vivimos son subestimados infravalorados eso falta o sea respetar la identidad hay que motivar a la persona para que para que saque su yo para que saque lo que tiene adentro no entonces porque a nosotros nos enseñaron mira de la vida que se dio en el tabuante y suyo no sea socioso no sea mentiroso y no sea ladrón entonces eso siempre está en la cabeza y para eso 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 es lo que no tenemos permanentemente esa lucha y luego cuando terminamos mi papá me llevó dos años me separó de la escuela no fui a la secundaria porque de recursos económicos muy escasos y cuando terminé cuando hubo la oportunidad de hacer algunos ahorros para comprarme el uniforme para comprar los cuadernos y mi hermano mayor mercedes me dijo sabes que voy a hablar con mi papá para qué se convenza de que es necesario que estudie la secundaria fui me matriculé ahí no más de donde terminé la secundaria aún media hora más allá y salía a las cinco y media de la mañana al hombro mi alforja con mis cuadernos y iba y era el primer alumno que llegaba al colegio y era el primer alumno y era el primero a llegar a la casa para ir coger la lámpara de la tarde seguir trabajando terminé la secundaria en ese colegio tan nuevo arturo sobre esta carrera de anguía y luego que voy a hacer en las vacaciones seguía yendo a cosechar café a cosechar arroz sembraba algunas plantas y ayudar a mi padre a criar algunos animales para para de ahí sacar la solvencia pero también gracias a un tío que dios la tenga en su poder también que en esta campaña falleció un tío muy querido hermano de mi madre me trajo a lima y recuerdo cuántos años presidente llegó a lima bueno recuerdo que habré llegado pues cuando tenía ya este a partir del tercer año secundaria no y lo que lo que hice y me dijo el tío sabes que dijo acá si no trabajas no comes entonces yo decía pero algún momento en mi casa no uno puede trabajar un día pero si tengo que comer pero en lima si no trabaja no vas a comer nada entonces cogimos este esa caja de los helados y recuerdo en la plaza unión cuando cogíamos los helados íbamos de toda la toda la avenida con sugarte llegábamos a la plaza 2 de mayo y por él por la colmena entramos a por la wilson por la tanga por tanga vendríamos helados en la tarde vendríamos canchita con maní y en la noche iba al girón al girón chancay cerca frente a la universidad de federico villarreal a un hostal que se llamaba las américas de un paisano y era cuartelero iba a limpiar las habitaciones y fin de semana le pedía al dueño del hotel que me que me diera las sábanas para los sábados para lavar era era la bandera de las sábanas y así y con eso hacíamos los ahorros en vacaciones iba y llegaba para comprar para pagar el cuarto durante todo el año para estudiar no en la la superior pedagógico y así me formé y cuando discrepamos con los maestros que la educación anda mal que por qué no se le da la oportunidad a la juventud y recuerdo que una maestra me dijo ojalá que cuando termines y llegues a ser maestro de tanto que pregonas acá en el aula vayas a trabajar al último rincón y yo fue cuando terminé la primera la carrera y se dieron contratos fui a la uj le dije quiero que me den la escuela que está más lejana de esta de este pueblo voy al al último rincón y fui al último rincón y cómo se llamaba cómo se llamaba presidente ese lugar es la escuelita de caruayo en el distrito de la ramada provincia de cuterbo en la región de cajamar desde acá quisiera saludar a esa hermosa hermosa comunidad que me cobijó una pregunta que tengo los los alumnos de esa época suyo mantiene algún tipo de relación ahora cuando le ven de presidente yo me imagino que si el profe maestro de mi escuela chiquito es el presidente no sabría ni qué ni qué haría cuál es su relación ahora con esos alumnos y alumnas en este recorrido las encontré como jefes de campaña en su comunidad haciendo de pues de pintando el lápiz pintando mi sombrero pero que sucedía de que es una comunidad bastante carente y voy a retornar a esa comunidad para reconstruir esa escuela tantos y luego terminando eso tenía que salir a otra provincia donde está la provincia de chota y desde ahí gesté una lucha desde el día primero que asumí la docencia lo primero que hice es llamar a los padres familia llamar a los maestros y decir que hay que hacer por los maestros y así fue como me metí en el seno del magisterio y empecé por la lucha reivindicativa a los maestros y en el 2017 se gestó una lucha donde yo la encabecé a nivel nacional y fui conocido a nivel nacional de hecho en eso presidente permítame un segundo para justamente para explicarle que usted tiene una historia biográfica de lucha sindical importante fue elegido presidente del comité de lucha de las bases regionales del sindicato único de trabajadores de la educación del perú su tep luego también fue secretario general de la federación nacional de trabajadores de la educación del perú fenatep y ahí donde como usted dice es protagónico en la lucha de los derechos por los maestros en el año 2017 donde se hace más conocido yo le quiero hacer una pregunta y ahí se genera una negociación del presidente por aquel momento de pusinski pero no lo invitan a usted a palacio de gobierno yo quiero saber cuándo es la primera vez que el presidente pisó palacio de gobierno o nunca lo pisó hasta que llegó a ser presidente el 28 de julio nunca nunca porque porque no porque la lucha es una lucha desigual también hubo problemas internos con el magisterio porque y ahora nunca el gobierno en el perú durante los 200 años jamás priorizó la educación peruana mi estimado Alfredo debo decirte debo confesarte de que hay mucho por hacer en la educación peruana del país los maestros en sus luchas diarias a nosotros nos han motivado de sobremanera no olvides que el perú hay más de 500 mil maestros en actividad el maestro cesante va con una pensión precaria hay maestros tuberculosos en el país hay maestros totalmente abandonados hay maestros que van a la selva se toman una lancha y van siete días para llegar a su escuela no y retornan después de meses a su familia y los que pueden salvarse en todo caso de alguna ha sido de alguna enfermedad endémica a dios gracias vuelve pero no hay presencia del estado todo eso hicimos de conocimiento y es ahí donde nacen donde salen a esta lucha los maestros aguacón los que he hecho los aymara los chip y o los ponidos todos los maestros de todo el país y vieron de que en arbolamos una lucha totalmente reivindicativa porque cuando hemos estado encarando las mesas de diálogo habían algunas tentaciones y sabes que si fue levanta tu lucha y bueno hay alguna algo para ti pero salta del país tienes una o sea vender una lucha vender una causa y nosotros no venimos para eso venimos a esta lucha diciendo de que primero es el pueblo primero son maestro primero la educación del pueblo peruano y hoy estamos en el gobierno y primero la educación del pueblo peruano primero son los niños ocho millones de estudiantes en este país que vamos a hacer todo lo posible para que ningún alumno se quede sin ningún útil escolar que ningún alumno esté con el estómago vacío que ningún alumno esté sin sin un techo y que ningún alumno se niegue sus sueños para seguir estudiando presidente yo quiero siempre a mí me interesa mucho yo creo que a la gente también el primer día que usted decide ser candidato a la presidencia que le dice su esposa su familia porque debe ser una noticia de estas de las que cambia la vida a todo su entorno más cercano se acuerda de algún momento íntimo que quiera compartir en sí recuerdo cuando este lilia arnold y alondra me esperaba para sanar y ese día yo ya logré la inscripción y le digo o sea que voy a postular a la presidencia de la república creía que había enloquecido me imagino porque decirle eso no a su esposa a sus hijos debe ser como la locura total dirían pero yo tenía bastante fe porque sabe que lo que pasó pero imagínense dentro de tantos candidatos un maestro que en su boleta de pago tiene tres mil soles de haberes y solamente recibe mil doscientos porque el resto son préstamos y que es maestro no debe que servidor no debe y con esa cantidad y vas a ir pues a ser candidato presidencial no te pasas entonces mejor mejor hablemos de otras cosas vete a ayudar a tu padre mañana o sea algo entonces este pero fui consciente y o sea que voy a encomendar esta 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 candidatura a dios por hacer bien por el país y así fue y al final llegamos a palacio presidente de su grupo más cercano de ese momento ya dígame la verdad y sólo la verdad quién creía de verdad que iba a pasar la segunda vuelta usted lo creía que gente le decía hay no pedro no no esto no o si decían vamos vamos a o cuando empezó a creérselo de verdad que era posible la segunda vuelta mire este yo siempre creí y la compartí con algunos maestros cercanos en alguna de las regiones del país porque cada maestro mire yo saqué un cálculo éramos algo de más de 500 mil maestros pero dije sabe qué yo voy a hacer un cálculo así sencillo voy a sacar unos 200 mil maestros y me quedo con 300 mil si cada maestro me garantiza 10 votos en la mesa ya tengo 3 millones de votos solamente de los maestros ahora mi familia mis ronderos el resto mis vecinos debo llegar a unos 2 millones de votos y ya paso a la segunda vuelta voy a la segunda vuelta y debo ser candidato y empecé a recorrer el país pero fue el primer candidato que me cogió el cobi y estuve 20 20 días en lima y los medios de comunicación un candidato es responsable por eso y gracias a esos ataques yo fui y fui conocido entonces bajaba y no había ningún pueblito donde no había gente que estén organizados todos estaban organizados recibiéndome pero en cada pueblo después veía unas tremendas pintas de los candidatos meses y pues ahí esté el nombre pero esté el nombre pero no conocen el candidato pero yo llegaba a tener contacto con un pareja mía y así empezó yo creo que es el mejor cálculo posible yo creo que a partir de ahora habrá que empezar a estudiar cómo uno va en su cabeza creyendo que es posible le quería preguntar fue un momento muy difícil la segunda vuelta porque hubo el desconocimiento de los resultados por parte de su rival de muchas voces también cuál fue la voz internacional la llamada que le dio una gran alegría de cuando le felicitó como presidente que le dijo a usted mira que qué orgullo para mí que nunca me lo esperaba bueno éste hubieron muchas no el compañero fernández me llamaron de bolivia me llamaron del ecuador me llamaron de méxico también de la misma de la misma comunidad europea de la propia oea de algunos algunos vecinos algunos paisanos nuestros la comunidad que están peruanos fue en el en el exterior y porque era notorio o sea no 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 se podía pues tapar el sol con un dedo entonces este yo sé que ha sido una lucha desigual y aún la sigue siendo desigual pero creo importante de que en medio de estas desigualdades yo soy muy respetuoso de la de la vía democrática como siempre se ha dado en cualquier espacio en cualquier escenario social las minorías tienen que someterse al mandato mayoritario el presidente pero castillo fue muy característico por la valentía con la que dijo las cosas la pregunta es se puede ser o se debe ser tan valiente ahora que usted es presidente o resulta que es muy difícil bueno yo creo que nosotros hemos nacido con esa característica hemos tenido ese don fíjese mi estimado alfredo yo he pasado por muchas más cruentas y siempre la digo no estar acá frente al despacho atendido a la población más vulnerable para mí es también parte de una valentía pero más allá de cosas que a nosotros nadie nos va a poner una una muestra o decir sabes que dar señales de lucha dar señales de valentía cuando tienes detrás de cuando tienes en las piernas y en las espaldas todavía las huellas de algunos perdigones no que cuando hemos tomado la calle cuando hemos defendido el medio ambiente no más allá de eso ya siendo gobierno entiendes hoy el sinsabor del pueblo y a la cual tenemos que seguir bregando yo sé que van a entender las personas que de una u otra forma no aún no asimilan haber perdido esta elección pero yo quisiera decirles desde este espacio que se saquen eso de la cabeza de que yo he venido a eternizarme en el poder el 28 de julio de 2026 daré la aposta aquí en este país designé como el presidente que me suceda y iré al lugar que corresponde me volveré a la escuela ese es ese es mi espacio volveré a mi comunidad volveré a donde de donde he venido no he dicho muchas veces esta palabra y la tengo que cumplir porque me debo al pueblo una pregunta presidente en este periodo que lleva se ha sentido discriminado por su origen de clase por su ámbito rural por ser maestro por incluso por el color de piel hasta por el sombrero se han reído o sea se ha sentido usted discriminado en ese sentido han habido muchos presidentes latinoamericanos que han dicho que se han sentido usted como lo va sintiendo en este periodo si durante la campaña más que todo en la segunda vuelta fue tan dura no que leían algunos se leía algunos adjetivos algunos algunos nombres en algunas pantallas en la televisión en la radio no este hasta de la forma como hablo yo voy a seguir esta forma natural conduciendo el país no necesito disfrazarme como lo dije en la campaña yo tengo el corazón sano pero tengo la sangre de indio no y dice que la voy a hacer las cosas de la mejor manera y por eso creo importante decirlo de que hay una constitución que nos trata todos por igual pero en la práctica no es cierto hay una constitución que hay un grupo que la defiende cuando en sus mismos renglones se discrimina un hombre del campo hoy el perú tiene un presidente provinciano y más allá de de quién es quién lo que vamos a luchar mi estimado es poder hacer un perú descentralizado se ha centralizado la economía se ha centralizado la riqueza se ha centralizado los servicios la educación todo en lima y la gente abandona su chacra abandona su tierra abandona su familia y se ha venido a lima en busca de mejores oportunidades y no las has encontrado y usted verá que que cuando llegue a lima los cerros están llenos la gente está llena viven bajo esteras porque no no le encontraron oportunidades porque no vino se descentralizó la riqueza del país y los bienes del país a las regiones a los pueblos hoy es el momento de devolverle ese sueño al país para que las personas no estén mendigando por un por una medicina o por educación como comprar y como irse a comprar una pastilla ese es el trabajo que tenemos que hacer yo no me voy a doblegar porque estoy por mandato del pueblo peruano y llamo desde este espacio a mis hermanos a los peruanos a la más amplia unidad que solamente unidos vamos a emprender este trabajo y acá tienen a un gobierno que va a disponer de los recursos que tiene este gobierno para darle mejor educación a nuestros hijos mejores respuestas mejores carreteras impulsar la agricultura revisar esos contratos que muchas veces hay grandes empresas que han negociado y que han contratado con el estado pero lo que se ha contratado no llegaban al país no llegaban a los pueblos ahora yo no voy a pedir para mi bolsillo no voy a pedir para mi compadre para para alguien la voy a hacer que esos contratos se haga frente al pueblo para que esos convenios se retribuya a los lugares más 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 necesitados te imaginas mi estimado alfredo que hay pueblos bastante abandonados pueblos que claman por una escuelita pueblos que claman porque tengan una apuesta pueblos que cambie que claman porque haya seguridad no y que tengan una alimentación y que tengan oportunidades que tengan una carretera que tengan una trocha carrozable que tengan que haya presencia del estado presidente vamos a ir terminando le quiero hacer una pregunta porque a la gente de afuera le cuesta entender por qué hay tantos cambios de gabinete yo explico siempre afuera en nuestro programa de radio que es que en perú hay una particularidad y es que el gabinete está sometido a la aprobación en el congreso esto no ocurre en muchos lugares de américa latina le pregunto desea usted ya que haya una estabilidad de su gabinete para que eso le permita gobernar hacia adelante cuál es esa preocupación la tiene usted muy presente lo que pasa es que en el congreso hay hay un cierto sector que no mira en el país y sus respuestas son netamente de carácter político y cuando yo llamo a un a un provinciano para ser ministro porque sabe la necesidad de este país cuando yo llamo por ejemplo para que el ministro de educación sea un maestro y no sea los que siempre estaban ahí en una puerta giratoria cuando llamo que el ministro de agricultura sean de agricultura sea un agricultor no les gusta y siempre este gabinete cuando se nombra tiene que ir a pedir el voto de confianza al primer poder del estado que es el congreso de la república pero qué sucede de que cuando yo ya tengo el gabinete estructuro mi plan de trabajo voy a bajar a la región voy a bajar a tal pueblo y resulta que no lo puedo hacer porque el ministro me dice señor presidente el congreso me ha llamado para tal día que voy a responder tal cosa entonces como que el congreso nos quiere poner la agenda teniendo una agenda del país en una agenda grande yo convoco y de acá me dirijo al congreso peruano que volteemos la página y pensemos en el país pensemos en los más necesitados no por nuestra parte no ha pasado con nuestra cabeza como como se dice cierto sector en el congreso que pedro castillo quiere cerrar el congreso yo lo que quiero cerrar son las brechas de desigualdad de este país yo lo que quiero cerrar son las diferencias que tiene este país entre la clase política yo lo que quiero cerrar son las grandes distancias que existe entre las más necesitados y en las personas que aún de otra forma también comprometen al gobierno para que llegue el estado entonces totalmente fortalecido de este espacio mi estimado Alfredo me gustaría conversar más tiempo pero tengo mucha gente así le termino presidente con preguntas casi de una palabra para ir cerrando y despidiéndonos de toda la audiencia una pregunta así pregunta le gusta el fútbol sí o no y de qué equipo es por supuesto de que me gusta el fútbol mira soy de la u pero y voy a seguir siendo de la u porque y de afuera del perú de alguno no quiere generar conflictos internacionales yo soy del barça no sé usted coincidencia bueno está bien una pregunta un político con el que le gustaría tomarse un cafecito bueno pues con mi maestro con pepe mujica en lo que menos le gusta hacer a usted como presidente la verdad y sólo la verdad bueno estaré encerrado porque quiero salir a quiero salir afuera los pueblos no duerme menos hora ahora que antes si tres horas tres horas bueno esta es me caigo para atrás y ahora sí para terminar dígame usted una palabra por cada palabra que yo le diga Lilia su esposa mi compañera el papa francisco perdón perdón Lilia me repite por favor mi compañera la que está en las buenas y en las malas veces mi estimado albredo el papa francisco un hermano a la cual le envío un enorme saludo y le vamos a pedir una palabra escrita en la pizarra qué palabra le gusta a usted que dejemos escrita en la pizarra perú para todos los peruanos bueno le mando un fuerte abrazo y mil gracias por por estar aquí en los micrófonos de la pizarra con todos los oyentes de la argentina y de toda américa latina gracias de verdad presidente siempre con el pueblo muchas gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo chao un fuerte abrazo